Música Mi nombre es John Jaime Payares Posada Mi ocupación es vender CDs aquí en la bomba de Don Sadi que está en la carrera 40 con tercera Gracias al señor Sadi Férez Ramírez he recibido una donación de una silla eléctrica Mi condición de discapacidad fue por la raíz de una operación de un lipoma en mi columna 9 años en la condición de discapacidad en la cual me movilizaba en una silla de ruedas manualmente Ahora gracias a Dios he recibido una donación de la empresa Don Sadi Férez de una silla eléctrica Y bueno, le deseo que mi Dios lo proteja, lo guarde, le bendiga en salud En su proyecto, en todo lo que se esmere hacer ahora en adelante Gracias nuevamente le voy a Don Sadi Férez por esta gran labor que ha hecho conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!